Existe un principio que es el estado de cosas inconstitucionales, que algunos constitucionalistas de mucha fama han dicho que no puede extenderse al habeas corpus. Sin embargo, en un estudio nacional dan el ejemplo de cuatro casos fallados por el Tribunal Constitucional referidos al estado de cosas inconstitucionales. Pero el último de ellos, del 2008, es el habeas corpus 3426 del 2008, un habeas corpus en el que se habla del estado de cosas inconstitucionales y dice lo siguiente en la parte final, la expansión de los efectos de una sentencia más allá de las partes intervinientes en el litigio no debe causar mayor alarma, puesto que tratándose de un tribunal encargado de la defensa de la supremacía constitucional, es claro que sus decisiones, no sólo en los juicios abstractos, o sea, en interpartes de constitucionalidad, sino también en los casos concretos de tutela de derechos... Ah, no, perdón, a la inversa. Derechos subjetivos vincula a todos los poderes públicos. Este habeas corpus, que es sobre el estado de cosas constitucionales, ha sido declarado por el mismo Tribunal Constitucional, dice, tres, disponer que los principios desarrollados en el fundamento 32 de la presente sentencia constituyen doctrina jurisprudencial conforme al artículo sexto del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Eso me releva de mayores comentarios. Ahora, se supone que el habeas corpus se plantea porque se estaría violando el principio de la llamada cosa decidida. No es cierto, es decir, cuando haya una resolución, en este caso de la Fiscalía, que archiva un proceso, eso ya es una cosa decidida, entre comillas, digamos, y por lo tanto, eso no se puede reabrir, es como la cosa juzgada en el tema judicial. Entonces, se supone que es por eso que se plantea el habeas corpus, pero por lo visto, digamos, el tratamiento que le dan a ustedes no tiene nada que ver con la cosa decidida, sino con el hecho de que el fiscal optó por un camino y no por otro, es decir, por una cosa completamente formal. No, 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 eso no es correcto. No es correcto y le voy a decir por qué. Nosotros hemos visto el tema de la cosa decidida. Un tema es cosa decidida, con efectos de cosa juzgada. Un tema es decir, pero no, es decir, que es el tema de la cosa decidida. Un tema es lo que hace ya lo que hace. Gracias por ver el video. 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 Gracias.